El senador Parmenio Cuellar Siempre trabajó por sacar adelante las reformas constitucionales, el código penitenciario carcelario, la reglamentación de los microcréditos y crear un consejo de política criminal. Que le haga seguimiento a todas las conductas delictivas que empiezan a aparecer, empiezan a crecer, con el objeto de determinar cuáles serían los correctivos oportunos antes del castigo penal. También trabajó por el tema de las basuras y el reciclaje y asegura que aunque no participara más en el Senado, nunca se alejará de la política.